Cuando estaba en la universidad, pasé dos veranos trabajando en una funeraria local. Aprendí mucho durante ese tiempo, el proceso de embalsamamiento, las costuras y la cera utilizadas en la reconstrucción, e incluso trucos extraños como hacer pasar leche condensada por el sistema circulatorio, para reducir el tinte amarillo de la piel ictérica. Empecé a trabajar con cierto temor y aprensión, pero al final del primer mes estaba medio convencido de que quería ganarme la vida así. Lo que me sorprendió fue el respeto. Respeto por el cuerpo, pero también respeto por el dolor de los que quedan atrás. Se ponía tanto cuidado en presentar este montón de carne y huesos en descomposición de la mejor manera posible, no porque siguiera siendo una persona, sino porque era el último recuerdo que quedaba. Un recuerdo de quién se había perdido y de lo que nos espera al final del camino. La idea de consolar a la gente en su duelo me atraía, y una vez que me di cuenta de hasta qué punto el trabajo dependía de las apariencias, se me hizo más fácil, incluso atractivo. Solo tenía que desprenderme de las emociones y de los aspectos desagradables del trabajo. Recordarme a mí mismo que no se trataba de mí, ni siquiera de los difuntos, sino de las personas que los habían amado, de lo que les daría paso disminuiría su desesperación, de las cosas que podían ver, oír u oler. Por eso me pareció tan extraño cuando vi que mi jefe, el señor Wallace, marcaba algo en el paladar de un hombre antes de cosérselo. Si lo hubiera visto el primer verano, probablemente lo habría ignorado. Pero el segundo año ya me sentía a gusto con Wallace, y ya se había hablado de que volvería cuando acabara los estudios. Así que le pregunté por qué. ¿Por qué estaba poniendo una marca que nadie vería nunca? Wallace me miró con expresión sorprendida, y se relamió varias veces antes de esbozar una pequeña sonrisa avergonzada. ¿Te has dado cuenta, verdad? Supongo que me he acostumbrado demasiado a tu presencia, muchacho. Debería haberte mandado arriba antes de emprender esa pequeña tarea. Me estudió un momento, pareciendo sopesar algo en su mente antes de continuar. Pero eres un buen chico y me has demostrado que se puede confiar en ti. Sé discreto. Dio un paso adelante y me puso la mano en el hombro mientras me miraba a los ojos. Si comparto esto contigo, ¿lo guardarás solo para ti? No se lo digas a tus amigos ni a nadie. Es muy serio y muy importante, y si lo comparto, será una falta grave que lo difundas más. ¿Lo has entendido? Asentí. Él me devolvió el gesto. Muy bien. Creo que lo entiendes. Wallace se volvió hacia el cadáver mientras continuaba. Hay una verdad secreta que la mayoría de los enterradores y forenses conocen, aunque nadie lo admita. Antiguamente, en la mayoría de los lugares, los cadáveres se descomponían con rapidez. Solo en determinados climas y lugares se oía hablar de ello. Pero ahora, con el aire acondicionado y la refrigeración, el embalsamamiento y el maquillaje, podemos hacer que el cuerpo dure mucho más. Miró el cuerpo mientras empezaba a divagar. Demasiado tiempo, dirían algunos. No entiendo lo que dices. Miró hacia atrás y agitó la mano. Estoy divagando, perdóname. Lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando algo perece, el cuerpo está destinado a pudrirse. Esto forma parte del orden natural de las cosas, y no solo porque ahorra espacio, o alimente a los gusanos o lo que sea. Es necesario porque morir entrega el cuerpo. Fruncí el ceño, y soltando una risita sin gracia, prosiguió. Sé cómo suena esto. Pero si un cuerpo no se descompone lo bastante rápido, o no se elimina de un modo que lo evite, el cadáver puede convertirse en un recipiente, una especie de receptáculo, para otra cosa. Esperaba que esbozara una sonrisa, o me dijera que me estaba tomando el pelo, pero parecía solemne y más que asustado. Como un zombie. Hizo una mueca, exasperado. Todo lo que saben hoy en día es un maldito zombie. Zombie esto, zombie aquello. No, un zombie no. El cuerpo vuelve a una especie de vida, pero no es un monstruo sin cerebro. Tampoco es la persona que pereció. Exhalando un largo suspiro, sacudió la cabeza. No sé lo que es, sinceramente. ¿Un espíritu de algún tipo? ¿Algún tipo de animal que no conocemos ni entendemos? No lo sé. Sacó un cigarrillo de los pantalones, miró a su alrededor, y luego lo guardó torpemente en el bolsillo de la camisa. Pero son lentos y tienen que arrastrarse. Pueden oler o percibir un cadáver a gran instancia, como un tiburón, o algo así que huele la sangre, pero tardan mucho en llegar y entrar en el cadáver. Sentí que el corazón me latía con fuerza, no tanto por su historia como por lo que debía significar. Estaba trabajando para alguien que, o estaba loco, o tenía algún tipo de problema de abuso de sustancias. ¿Qué otra explicación podía haber? Pero, de nuevo, tal vez sólo se tratara de una broma pesada, aunque Wallace no fuera conocido por ellas. Además, era un trabajo demasiado bueno como para no seguirle la corriente al menos un poco más. Entonces, ¿has visto alguna vez una de estas cosas antes? Él bajó los ojos, pero no antes de que yo viera la mirada encantada allí. Yo, no la cosa en sí, no. Son invisibles, o al menos no sé cómo se ven. Pero he visto sus señales dos veces antes, y el resultado final sólo una vez. Volvió a levantar la vista. ¿Crees que estoy loco? Por eso no es así como debes enterarte. ¿Qué quieres decir? Se sentó en un taburete cercano y sentí una oleada de simpatía al observarle. Parecía viejo y cansado, y loco o no, me di cuenta de que hablar de esto le resultaba difícil. Aún así, su voz se mantuvo firme cuando empezó a contarme lo que le había sucedido 40 años atrás. Supongo que es como una especie de club extraño. Una vez que saben que te dedicas, que te dedicas a esto como profesión, alguien, normalmente un mentor o un amigo, te invita a que le ayudes con una preparación especial del cuerpo. En mi caso, fue mi jefe, Oscar. Me pidió que me quedara hasta tarde una noche con el cuerpo de un vagabundo que había llegado esa tarde. Esos son los que más hay que vigilar, sin nadie que pague la cremación, o un entierro adecuado en tierra consagrada, acaban yendo a parar a un campo de alfareros, sin que la familia doliente tenga verdadera sensación de urgencia. Levanté la mano y se detuvo para que le hiciera una pregunta. Entonces esto no ocurre si son incinerados o enterrados en una iglesia. Wallace se encogió de hombros. No importa si es una iglesia, ni qué religión la bendijo, al menos por lo que yo sé. Solo tiene que estar consagrado, o el cuerpo tiene que estar tan descompuesto, o quemado que ya no sirva para nada. Descartó otra pregunta con un gesto. La cuestión es que yo era como tú. No habría creído nada de esto a menos que lo hubiera visto con mis propios ojos, y cuando bajé al sótano con Oscar, y vi el cuerpo de aquel vagabundo en una camilla, rodeado de un círculo de harina en el suelo, lo primero que pensé fue que se trataba de una broma. Lo segundo que pensé fue que Oscar había enloquecido, y necesitaba encontrar la puerta de salida más cercana. Pero me convenció para que me quedara. A esperar con él y mirar. Dijo que me lo explicaría todo después. Así que lo sentamos en la esquina durante tres horas. También dijo que no tardaría demasiado, ya que el hombre había fallecido probablemente hace dos días, cuando un policía ferroviario lo encontró congelado en la parte trasera de un cobertizo de suministros. Ya estaba empezando a descomponerse a pesar de las frías condiciones, tanto antes como después de que lo recogiéramos. Aún así, estaba aburrido y tenía sueño, y aunque me pagaban por estar sentado, estaba a punto de dar por terminada la noche. Fue entonces cuando Oscar me agarró del brazo, y señaló hacia el amplio círculo blanco que rodeaba el cuerpo. Se estaba moviendo, o al menos una parte. Era como si una mano invisible moviera la harina de un lado a otro, dispersándola al llegar al cuerpo. Solté un grito y Oscar pareció satisfecho de que hubiera visto suficiente. Se acercó al cadáver y empujó la camilla hacia el horno, gritándome que lo abriera y pulsara el botón. Hice lo que me dijo y en 20 segundos estábamos deslizando el cuerpo hacia las llamas. Wallace estremeció. Pero aún así fue tiempo suficiente para que el cuerpo me agarrara el brazo. No fue un espasmo muscular involuntario ni gas atrapado moviéndose. Me agarró del brazo, y cuando levanté la vista, me estaba mirando fijamente. Mirándome fijamente y diciendo mi nombre. No sé qué habría pasado si Oscar no hubiera roto su agarre, y lo hubiera empujado hasta el horno. Lo oí gritar por un momento, pero luego volvimos a estar solos y todo quedó en silencio, salvo nuestra respiración de pánico y el rugido del fuego. Volvió a señalar el cadáver. Aquella fue la noche en que Oscar me enseñó la otra forma de evitar que se utilice un cadáver. Hay un símbolo, no sé de dónde viene ni qué significa, así que no te molestes en preguntar, pero se parece a tres estrellas tocándose. Si lo pones en el paladar de un cuerpo, lo protege igual que el fuego o la tierra sagrada. La mayoría de la gente no lo sabe, pero hay miles de cadáveres por todas partes que tienen esa marca en la boca, o en algún otro lugar donde nadie la verá jamás. Frotándose distraídamente la mejilla, se volvió. Y eso es lo mejor. La gente no necesita saber qué cosas así pueden existir. Cuando volvió a mirarme a los ojos, me di cuenta de que sabía que no le creía. Me caía bien, incluso le respetaba y confiaba en él, pero ¿esto? Era demasiado. Al día siguiente dije que estaba enfermo, y a la semana siguiente metí mi dimisión por el buzón de su puerta. Me sentí como un cobarde y un traidor, pero no negaré que también sentí alivio. Me dije a mí mismo, que era solo porque me había librado de tener que preocuparme de trabajar cerca de un viejo loco, con instrumentos afilados. Pero creo que era mentira. Creo que me alegré de no tener que seguir preocupándome de que tal vez, no estuviera loco después de todo. Me mudé después de la universidad, y tres años más tarde vivía en un apartamento barato en una zona mala de Chicago. Estaba sin trabajo, no tenía dinero, y aunque al final habría pedido ayuda a mi familia de todos modos, una noche de noviembre me hizo adelantarme y pedir volver a casa. Llevaba casi dos semanas enfermo de gripe, y mi último viaje febril para conseguir comida y medicinas había sido días antes. Me quedaban pocas provisiones, pero también me sentía tan mal que no me importaba. Dormía la mayor parte del tiempo, y entre los periodos de inconsciencia, iba y venía al baño arrastrando los pies, y de vez en cuando, echaba un vistazo a la calle por la ventana. En los últimos días había estado nevando a principios de invierno, y aunque mi percepción del tiempo estaba distorsionada por la enfermedad, aún podía ver el progreso de los bancos de nieve blanca y helada, que se acumulaban alrededor de los escalones, los callejones y los montones de basura que salpicaban la acera del otro lado de la calle. No sé cuánto tiempo llevaba allí cuando lo vi por primera vez, pero en las siguientes veces que pasé por la ventana, seguí viendo la misma figura, un hombre sentado contra un contenedor rojo en un callejón justo enfrente de mi apartamento. No se movía, y a medida que las horas se convertían en días, veía como la nieve se amontonaba a su alrededor hasta que ya no podía verle las piernas. No había duda de que había perecido, y no sabía qué hacer al respecto. Si me hubiera sentido mejor, si hubiera sido más yo mismo, probablemente habría llamado al 911 y les habría pedido que fueran a ver cómo estaba, o siendo más realistas, que vinieran a recoger el cadáver. Pero en lugar de eso, me quedé mirándolo unos segundos más antes de volver a la cama tambaleándome. Pasó otro día y me sentía mejor. Sorbí un poco de caldo y volví a la ventana para ver cómo estaba el cadáver. Si seguía allí, iba a llamar y... Había movimiento en el contenedor. No del hombre mismo, no al principio. Sino de la nieve a su lado. Parecía como si estuviera rodando hacia abajo, o fuera empujada a un lado. Mi primer pensamiento inquietante, fue que una rata estaba bajo la nieve y se estaba acercando al cuerpo. Pero, ¿por qué iba a bajar al frío cuando podía alcanzarle el estómago y el pecho con la misma facilidad? Y aunque era difícil distinguirlo a distancia y con la escasa luz de las farolas, no parecía que hubiera algo bajo la nieve. Parecía más bien que algo que no podía ver, se arrastraba por ella para llegar hasta el cuerpo. La nieve se detuvo, pero un instante después el cuerpo dio una rápida sacudida seguida de un pequeño temblor. Entonces, mientras observaba, el cadáver se puso en pie. Quise retroceder, alejarme, de lo horrible que estaba presenciando. Solo con verlo, me sentí sucio de una forma instintiva y básica que no puedo explicar ni describir. Pero no podía. Me quedé paralizado, mirando horrorizado como aquella cosa se ponía en pie, y se quitaba la nieve de los pantalones congelados y las manos rígidas y azules. Tenía la desesperada esperanza de que el frío y el tiempo hubieran hecho demasiado daño, de que se viera obligado a abandonar el cuerpo, o quedara atrapado allí, mientras la carne podrida se derrumbaba a su alrededor. Esa esperanza se desvaneció cuando giró la cabeza para mirarme. Me miró fijamente durante unos instantes, con una sonrisa que se extendía lentamente por su rostro. Sus ojos parecían brillar, incluso a distancia, y pude sentir su mirada clavada en mí, mientras levantaba una mano y me saludaba con un gesto largo y ágil. Tuve la frenética idea de que no sabía qué significaba aquello. ¿Adiós? ¿Hola? La sonrisa desapareció de sus labios cuando bajó el brazo, y tras mirarme fijamente un segundo más, volvió a hundirse en las sombras. Imaginé que aún podía ver sus ojos clavados en mí, brillando en la oscuridad, aunque sólo fuera por un instante. Y entonces desapareció.